Adios señores chingos, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume Comadres, como me di cuenta que les gustaron los videos de haul con chisme coreano, abriendo ropita Pues dije, vamos a grabarles otro, aprovechando que me llegaron unas nuevas cositas de Shein, de Shein, no se como se pronuncie Y como me gustaron tanto las cosas de la vez pasada, dije pues vamos a pedir otras Asi que el dia de hoy vamos a hacer un video haul y chisme coreano, les voy a estar enseñando las cositas que pedi a traves de Shein Recuerden que si ustedes quieren comprar alguna de las cosas que yo les voy a enseñar en este video Les voy a dejar aca abajo en la caja de descripcion los links a todos los articulos y tambien el link a la tienda de Shein Para que ustedes vayan y vean todas las ofertas y vean toda la bonita ropa que tienen las comadres de Shein Porque se van a volver locas, yo indecisa estaba porque no sabia que comprar Ademas tambien les voy a dejar un codigo de descuento que ustedes puedan utilizar en sus compras Pues para que se ahorren un dinerito comadres, no hay que ser tontas, hay que buscarle el ahorro Y si ustedes ven que hay la bonita oferta y aparte se pueden ahorrar un dinerito extra con el codigo de descuento que yo les doy Hermanas no sean estupidas, ahorita no esta el tiempo para andar despilfarrando los dineros que no tenemos Entonces dicho esto hermanas la misma dinamica que el video pasada Les voy a ir enseñando lo que me llego pero tambien les voy a estar contando los chismes coreanos de estos ultimos dias Porque donde creen que uno de los dramas mas famosos que ha dado Corea del Sur Y que seguramente con el que muchos de ustedes iniciaron en esto del Kpop En este mes de enero esta cumpliendo 11 años hermanas Yo ni sabia, yo ni enterada estaba que la voice over flowers Estaba de aniversario todo esto y algunos detallitos que nos revelo la produccion de este drama Lo vamos a estar platicando en este video Tambien vamos a hablar acerca de lo que esta pasando con los grupos de Jaguapei Entertainment Pues la Jaguapei esta bien emputecida otra vez Y ya dio una declaratoria acerca de las medidas que va a estar tomando para proteger a 2PM y a Strike Kids Porque ya no va a dejar que me las anden ahi atacando y nada Hermanas aqui ya tengo como voy a abrir esto Y bueno les empiezo a contar el chisme Resulta que la comadre Jaguapei Entertainment Si la agencia de Twice, de Strike Kids, de 2PM Esta bien enojada con los fans No se que le hemos hecho a la comadre Bueno no con los fans Sino con todas las personas que se han dedicado a atacar a sus grupos a través de las redes sociales Y que han violado la privacidad de cada uno de los integrantes Y es que recordemos que desde el año pasado Jaguapei Entertainment denunció Que los integrantes de Strike Kids Y que los integrantes de 2PM Y que las integrantes de Twice Habían estado expuestas a diferentes pues eventos desafortunados Con varios fans, con varios seguidores Que habían filtrado su información privada En estos días Jaguapei Entertainment dio un comunicado En el que anunció a todos los fans de 2PM Que va a estar tomando acciones legales En contra de todas aquellas personas que hayan difundido rumores Acerca de los integrantes de 2PM Y también que hayan difundido la información privada de los integrantes de Strike Kids Dijo la comadre Jaguapei Entertainment Que no va a dejar pasar ningún acto como estos Que no se va a volver a hacer la loca Que ya metió bastante información Pues para que se investigue A verle que está pasando Lo que reveló Jaguapei Entertainment Es que está en contra totalmente De que se filtre información privada De los idols que pertenecen a su agencia Si ustedes son Sasaengs No sean así Eso es muy feo hermanas Además este es un delito aquí y en China y donde quieras De que te vas a ir presa por andar filtrando la información O andar investigando la información privada de otra persona Te vas presa Aquí y en China y en Corea del Sur y donde tú quieras Entonces presas Aquí no queremos a nadie Porque en esta bonita comunidad de chisme coreano Somos muy monas Pues bueno hermanas Resulta que si recuerdo que pedí algunas camisas Me pedí una camisa de leopardo Pues resulta que esta vez me llegó igual De que volando Esto lo pedí como el 3, 4 de enero Y ya hasta me llegó Hoy es 14 de enero Esta es una camisita de leopardo Que me pedí Que creo que me la pedí muy grande Ah no Está súper bien Uy Hermanas Yo la verdad es que me la pedí nada más Porque yo dije Pues no sé Es leopardo Y no tengo nada de leopardo Luego me pedí ¿Qué más me pedí? Ay hermanas Me pedí unos jeans Me pedí unos jeans Porque la verdad es que ya viene la temporada De la primavera Y del jean Entonces me pedí Estos jeans Ah y si me van a quedar Si Ay y son rotitos Así como Me encantó esto Porque traía como manchitas Y como que se veía muy rotito La tela se siente bien A mí si me gusta que estén un poquito Delgaditos Y este Me gustó justamente por eso En lo que seguimos sacando más Uy Esta es de Ay hermanas Me emociona mucho Resulta que otra agencia Que también está muy enojada Con los antifans Y con toda la gente Que ha dejado comentarios negativos Para sus artistas Es la agencia de la comadre Hyun Bin ¿Recuerdan a Hyun Bin? Si El que protagonizó Memories of the Alhambra Al lado de la comadre Park Shin Hye Pues bueno Su agencia ya reveló Que van a estar tomando acciones legales En contra de todas aquellas personas Que hayan difundido Comentarios maliciosos Y hayan difundido rumores Dentro de Corea del Sur Dentro de China Y en el resto de los países Porque lo que dijo la Uuuuh Ustedes van a ver esto Yo veo la parte de atrás Y la parte de atrás Es lo que a mí me encantó Miren Pero a primera vista Se ve muy bien Es una playera negra básica Pues bueno Les contaba Resulta que Todo esto Lo informó la agencia Porque en el pasado La comadre Hyun Bin Ha sido víctima De rumores De noviazgo Y de matrimonio Con las actrices Con las que se encuentra Protagonizando Un nuevo drama La agencia dijo Que no va a permitir esto Y que no va a permitir Que sigan dañando La imagen de su artista Ni tampoco Los intereses De su artista Que es lo único Que ha mantenido Con las actrices Con las que ha participado En diferentes proyectos Es una amistad Son muy cercanos Es muy cercano A varias celebridades coreanas Actualmente Hyun Bin Está protagonizando Un nuevo drama Que al parecer Le está yendo muy bien La verdad es que Yo no lo he visto No me ha dado tiempo Pero está en Netflix Sé que está en Netflix Porque ya lo vi Ya vi el promocional De su drama En Netflix Y estoy que me lo voy a poner A ver en próximos días Es que son varios Ay miren este show A ver a ver a ver Les voy a enseñar esta Porque yo la verdad Es que esta cuando la vi Si dije yo La quiero Ya 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 Y hasta me la voy a probar Luego luego Es un kimono Para hombre Pero Me la voy a poner Porque la verdad es que Ay Ay la verdad es que Uy hermanas Uy hermanas Esta me encantó La verdad es que La tela Se ve transparente Pero es que Ese es el chiste De esta tela Luego Me pedí Esta vez me pedí Varias playeras Porque Son las que más utilizo Para grabar los videos Esta me va a gustar mucho Si Porque Es de la misma tela De esta Y la verdad es que Cuando yo pedí esta Si cuando me llegó Dije No me va a gustar Pero Me gusta mucho esta Porque la tela es muy ligera Pero se estira Pero también es muy cómoda Y es muy fresca Entonces Esta me va a encantar Este es un short Para La primavera Resulta Que El drama Que protagonizó Ko Haizun Y Minho En el 2009 Este 2020 Esta cumpliendo 11 años Yo ni sabía Así que cuando me topé Con esta noticia Dije What O sea Como El primer capítulo De Boys Over Flower En Corea del Sur Se estrenó El día 5 de enero De 2009 Y esto Marcó Un antes y un después Dentro de los dramas Coreanos Porque catapultó A la fama A toda una generación De artistas Como lo es Y Minho Ko Haizun Kim Jong Que fueron los tres principales De la historia Resulta Que durante este Onceavo aniversario De este drama La producción Que hizo este drama Revelaron algunos detallitos Acerca De como es que se rodó De como es que eligieron Al CAS Para los que no sepan Over Flower Boys Es una adaptación De un manga japonés Llamado Hanna Yoridango El cual Ay hermanas La verdad es que En primavera Yo aunque no se Uy si me encantó Me encantó Me encantó Este me encanta Este se va a convertir En uno de mis favoritos Obviamente Bueno les estaba contando Resulta Que la producción Cuando se basó Para hacer Boys Over Flowers Que además es una de las versiones De esta historia Más famosa Revelaron que para elegir A los personajes De Yan Di De Gujun Pyo Y de Ji Jo Se basaron en los dibujos Originales del manga Y que trataron de buscar Actores coreanos Que tuvieran muchas similitudes Con los personajes De hecho Se reveló Que Ymi no fue sometido A cuatro bases En su cabello O sea que Se sometió a cuatro Procedimientos Para hacerle chinos Para hacerle los rulos Para que se parecieran A los dibujos Del manga original Yo lo que sabía Por diferentes foros Y entrevistas Que dieron Cuando se estrenó Este drama Es que Ymi no Era el primerito En llegar Al lugar de De rodaje Al lugar donde hubiera Grabación Porque era con el que Más se tardaban En prepararlo Era el que más se tardaban En hacerle ese peinado De rulos Pero lo que reveló La producción Es que Antes de todos Esos peinados Que le hacían Para grabar Cada capítulo Antes de que Iniciara todo el rodaje Del drama Ymi no Se hizo cuatro bases En su cabello Para que pudiera Tener esa definición De los rizos También revelaron Que de todas las versiones Que existen De Hanna Yori Dango De esta historia Voice over Flowers Es la historia Que más reconocimiento Tiene Pero además También Es la historia Que más costó Grabarse Fue la versión A la que más dinero Se le invirtió No solamente Por la adaptación Sino que lo que reveló La producción Es que para rodar Se ocuparon helicópteros Para las grabaciones Y helicópteros Que salieran En la historia También se ocuparon Vehículos Es decir Automóviles De último modelo Para la producción Es decir Para grabar el drama Pero también Los que salían Dentro de la historia Muchísima ropa de marca Muchas marcas coreanas Pedían Que Ymi no Utilizara su ropa En esta historia También se reveló Que uno de los aspectos Por los cuales Esta es la versión Más cara De esta historia Es porque además De grabarse En Corea Tuvieron que viajar A Nueva Celedonia Para grabar Varias partes De la historia Y también Se trasladaron A otras islas Muy importantes De Corea Dentro de las cuales Fue la isla Jeju Que se tuvo que Transportar Todo el elenco Principal del drama Y eso costó Muchísimo dinero También la producción Reveló Que si existía La idea De hacer La segunda temporada De este drama Es decir Que Voice Over Flowers Tuviera una segunda parte Que continuara Contando la historia Del manga Pero El director Y el productor Y los guionistas No estaban tan seguros Si iba a funcionar Y no se sentían Muy seguros Con la historia Por lo cual Decidieron únicamente Hacer un Capítulo especial Que era el reencuentro De los F4 Y ahí Acabar con la historia ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Estúpidas ustedes Porque la verdad Es que una segunda temporada De este drama Bueno es que En aquel momento También a pesar De que era muy popular No cumplió Con las expectativas Si el drama Es muy importante A nivel internacional Pero en su momento Cuando se transmitió No cumplió Con altos índices De rating Hubieron dramas Que le ganaron En su franja horaria Por lo cual Seguramente Si estaba un poco Justificado El temor De hacer una segunda temporada Pero lo vimos Con Meteor Garden La versión china Que salió Hace dos años A través de Netflix Y que se volvió Todo un fenómeno Porque todo el mundo Estaba hablando De ese drama Y todo el mundo Sigue a la espera De la segunda temporada De Meteor Garden Lo que se reveló También es que Las comadres coreanas Hicieron la versión De Hana Yori Dango Más apegada A la historia original Es decir Que Boys Over Flowers Es la versión De esta historia Que más se apega A la historia Que cuenta el manga Ya ni siquiera El dorama japonés O el dorama taiwanés Que fue el primero Que salió Se apega tanto A la historia Como lo hace Boys Over Flowers Yo miren A estas alturas Si digo Oigan comadres Como que si nos pudieran Hacer A estas alturas Una segunda temporada De este drama Porque la verdad Es que ya es una leyenda Dentro del mundo De los doramaníacos Dentro del mundo De los fans De la ola jaliu Boys Over Flowers Se ha convertido Se ha convertido En un drama Que muchos queremos ver Yo la verdad Es que no tengo Playeras blancas Comadres Entonces cuando vi esta Me gustó mucho Y siempre había querido Como que una similar Ahorita me la voy a probar Y luego La tela Está bien fresca A ver Hay otro pantalón Le pedí otro jean Ah no Este es un short Comadres Ok Ya por último Me pedí Otro pantalón Está bien ¿Saben por qué? Porque no siento Que esté demasiado Ajustado de abajo Y eso me gusta La verdad es que Esta vez pedí Más playeras Porque son lo que Más ocupo en los videos Como es la parte de arriba Lo que más sale Por eso es que Vieron más playeras Pero Pues estoy muy contento Porque todas mis playeras Me gustaron Y si Me voy a poner la de Leopardo Les prometo Que el próximo video Que grabe Va a ser con la de Leopardo Porque me emociona demasiado No olviden Que si quieren comprar Algo dentro De la tienda de Shein Acá abajo En la caja de descripción Les voy a dejar Los links a la tienda Los links A todos los productos Que les estuve enseñando Y también El código de descuento Para que ustedes Lo utilicen Comadres Se pueden ahorrar Un dinerito Y pues nada Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este haul Si quieren ver más videitos Así díganme Tengo varios productos También por ahí De skin care Que no les he mostrado Estoy por hacerles Una rutina de skin care Pero la verdad es que No me ha dado tiempo Pero esperenlo No olviden dejarme Sus comentarios Acá abajo Compartir el video Darle like Hermanas Si quieren que haga Más videos de hauls Con chisme coreano Díganme Porque a mí me encanta Me desplayo Como que es más fácil Poder estar platicando Y también no olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja De descripción Y pues nada Recuerden que esto Fue chisme coreano Yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye